Las tarjetitas personalizadas es para la nueva orden que estoy haciendo para una chica, que le vamos a personalizar lo que son las velitas, así, velitas, y muchos recuerditos que van a llevar tarjetita. Se está vendiendo muchísimo el recuerdito que es personalizado en la cajita de acetato con la tarjetita, estaré compartiendo el proyecto, además quiero compartirle pues lo que son los que yo le llamo los diseños digitales, y bueno, estas son para las velas, son para estampar las velas, estos diseños, y estos se les pegan, tengo una orden de velas blancas y una orden de velas. Y estas tarjetitas se le van a poner a los recuerditos para que se vean como personalizados, estas son para bautizo, en sí en sí es más para bautizo lo que se va a hacer, de confirmación solamente son 12 denarios de cristal que se está vendiendo muchísimo, el chiquito ya no me queda mucho, y estas pues son para las velas, para 12 velitas, acá son 12 velitas rosas, y van a ser, si no me equivoco, 36 piezas de recuerditos. Pero son diferentes, son las botellitas de agua bendita, son unos centritos de mesa de madera, y son unos libritos de oración, mini biblias, son para eso los recuerditos. Entonces, quiero compartir para que vean que quedan muy muy bonitas las tarjetitas, recuerda que puedes ordenar si quieres tú la tarjetita, las mando por correo a cualquier estado, estamos en Estados Unidos, y pues se le ponen los datos, mi bautizo, el nombre de la niña, casi no se ve porque mi teléfono pues tiene muy mala la resolución, pero se ven muy muy bonitas, muy claritas. Ahorita pues tengo descargada mi tableta, pero si ustedes lo pueden ver pues quedan muy muy bonitas, se ven muy claritas, aquí se ven un poco borrosas porque no tiene buena resolución mi teléfono, pero quedan muy claritos, y pues comparto lo que es, ya saben, órdenes 773-588-0459, estamos en Chicago en el norte, trabajando con el tallercito, y en el suporama en local 244 en el sur, allá puedes hacer tus pedidos si quieres, pero en sí, esto lo tengo en el norte. Feliz noche y gracias.